qué tal amigos hoy venimos nuevamente nosotros en esta oportunidad con una Range Rover 1994 la original Land Rover clásica Range de donde salió la super lujosa que vemos hoy día en manos de jugadores de béisbol, básquetbol, cantantes etc personas que tienen camionetas o quieren camionetas de ultra lujo muy bien su origen fue aquí podemos ver que ya eran muy lujosas en el 94 contaminados en piel madera el piso bolsillos apoyabrazos podemos observar atrás las compartimentos para los parlantes vidrios, espejos eléctricos, bloqueos centrales, sillas eléctricas, sunproof, aire acondicionado en fin una cantidad de lujos para su momento que no eran comunes en una SUV 4x4 esta hoy día es muy apetecida por todas las colecciones y todos aquellos que amamos los vehículos vintage pero esta nunca mejor atrás el vivo muy bien amigos los invito a continuar viéndola es realmente espectacular con un motor V8 3.9 litros que si era la Nord esta camioneta realmente es una pieza de colección que en lo personal me encantaría tener muy bien amigos gracias y no olviden suscribirse a este su canal hasta la próxima y no olviden suscribirse a este canal y no olviden suscribirse a este canal gracias y bye bye